Yo creo que la clave es relacionar la economía y la tecnología con su dimensión material. La democratización de la tecnología realmente su valor es que permite que mucha más gente tenga acceso a procesos democráticos. Hay la capacidad de la humanidad para cuando algo se está utilizando mal, reaccionar y hacer que se controle. Gracias por ver el video.